Y este contacto que hoy tenemos en este otro segmento de las rutas de la transformación es para no quedarnos solamente con los anuncios que hicimos en el primer año, sino venir a verificar qué está pasando, cómo va avanzando la obra, cómo va avanzando la inversión, cómo se están reconstruyendo instituciones, escuelas con su material. De estar generando la infraestructura para aprovechar la belleza impresionante que tiene la región. Es un paraíso en cuestiones turísticas, en cuestiones comerciales. Y si se tiene acceso, si podemos atraer a las personas, se están generando actividades económicas que nos permitan arraigar a las personas y tener una mejor economía. Es el compromiso, todo el esfuerzo técnico y económico para irlo solucionando y poder estar dejando en el corto, en el mediano y en el largo plazo mejores condiciones para los habitantes del Estado y particularmente para los municipios que atiende Casino. Para poder compartir y presumir ese arraigo, esa conservación de las tradiciones, de la cultura, de la gastronomía, de esa disposición de abrir el corazón y las puertas de la Casa de Laza y de los Huastecos. Nos da mucho gusto porque estamos en un proceso muy interesante de dar a conocer lo que significa el Estado de Hidalgo. Gracias. 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 Gracias.